Muchísimas gracias, don Pedro García Barreno, y tomo la palabra. Lo primero de todo, quiero agradecer al Instituto de España, a través de su secretario general, el doctor García Barreno, la oportunidad de participar en la segunda jornada científica de COVID-19, experiencias de una pandemia. Y saludo muy afectuosamente a los que están dispuestos a seguir, con un cierto orden y valoración, las mismas voces que han venido oyendo, inmersos en ellas, en los cerca de 16 meses que llevamos en esta situación. La lengua es de todos, y en una situación sanitaria especial, la lengua es de todos, y lo que hacemos los filólogos es propiamente la recogida de datos, junto a su contextualización temporal, espacial y ambiental. Y es lo que me propongo hacer delante de ustedes. Reflexionaré primero sobre la dinámica de la lengua y del vocabulario. La lengua, como la vida con la que corre paralela, es cambio, ya nos previno Heráclito de Éfeso, que todo fluye. Cambia y parece que se mantiene, como nuestras células, que conforman nuestro cuerpo, informan nuestra personalidad, pero que no son las mismas de un tiempo a otro. Este mantenimiento de una identidad y este cambio continuo de su composición es una de las preguntas que la lengua nos exige a los lingüistas y para la que una respuesta satisfactoria aún no se encuentra. Cuando una crisis, un cambio perceptible, nos afecta, la lengua cambia como lo hace continuamente, pero esos movimientos se perciben más fácilmente, en especial en el vocabulario que utilizamos. Colegas míos dicen que las expresiones y voces de la pandemia se extienden tan rápidamente como el mismo virus que la provoca, pues nacen de la misma lengua y se comportan desde su nacimiento como si hubieran estado en el discurso de los hablantes desde siempre. No se había oído nunca desescalada para una situación así, pero todos sabemos qué quiere decir. Se nos habían olvidado de no usarlas las cuarentenas, pero ahora se sabe que no tienen por qué ser de 40 días, sino de 15 o de 10. La lengua se adapta naturalmente a la necesidad y los hablantes conscientemente controlan las situaciones inusitadas, poniéndoles nombre y asignándoles nuevos sentidos. No tanto nuevos significados, sino sentido. Una circunstancia imprevisible exige generar o revitalizar palabras para explicarla y para controlarla. Es lo que está pasando estos meses. Recuerden cómo se escuchó al presidente de gobierno en los primeros días, cómo aparecían a diario los equipos de los ministerios de Sanidad y de Interior, junto a las fuerzas de seguridad y al portavoz Fernando Simón, epidemiólogo, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ellos empezaron a dirigir las actuaciones y de ellos salieron las voces confinamiento, toque de queda, distancia de seguridad, higiene de manos y hasta nueva normalidad que aún esperamos. Y a propósito de esta última, es curioso que en los países de nuestro entorno las autoridades hayan utilizado esta misma expresión que alguien puso en marcha como horizonte hacia el que teníamos que dirigirnos. A finales del 2020, periódicos, diccionarios y observatorios lingüísticos se detuvieron en recoger esas palabras que desde marzo hasta diciembre habían configurado la vida de los ciudadanos. El diccionario Oxford, por su parte, declaró la imposibilidad de resumir el año en una única palabra e incluyó en su selección de candidatos, aparte de COI y coronavirus, lockdown, essential workers and reopening. La Real Academia Española incorporó al diccionario de la lengua española en su actualización anual lemas tales como cuarentenar, coronavírico, COVID-19. Una decisión sin precedentes, dado en muchos casos el poco tiempo pasado entre la eclosión de la palabra y su publicación en el diccionario, cosa que no ocurre frecuentemente. El vocabulario de la pandemia sigue en constante transformación y son ahora las variantes o las cepas del virus con su nacionalidad, británica, brasileña, surafricana, india, o las vacunas con sus múltiples marcas, las que no se caen de las expresiones cotidianas. El inicial y poco amenazador virus chino se transformó en el peligroso coronavirus de esa misma familia y dentro de ella el SARS-CoV-2 dio nombre científico a la enfermedad COVID-19 que tendrá que generalizarse en femenino como la COVID, escrita ya en minúsculas y sin numeración. Las voces de la ciencia se resisten en los primeros días en llegar a ser públicas. Siempre conviene apoyarse en voces conocidas para introducir lo nuevo. Por públicas me refiero a que entren en las informaciones periodísticas o institucionales. Y bajo esta enfermedad están la tos seca, el catarro benigno, la insuficiencia respiratoria o pulmonar, la temible neumonía y ahora los trombos. Al principio hace falta introducirlas con comparaciones. Un catarro con mucha mucosidad, una gripe más, una pulmonía, hoy voz casi desterrada o neumonía, que es la voz de ahora, ahogos o dificultad de respirar. Desde enero de 2021 nuevas voces se han incorporado. El coronavirus, la COVID o el COVID que caracterizaron los primeros nueve meses han pasado a integrarse en la voz pandemia. La serie Sobredemia, que tiene relación con demos, con el griego demos, pueblo o población, indica que lo referido se extiende sobre o en todo el espacio de la población. En los diccionarios del español, epidemia entra ya en autoridades en 1732, pandemia es del diccionario de 1925, pandémico, el adjetivo pandémico entra en el diccionario de 2001. Tenemos, sin embargo, documentos un poco anteriores de pandemia, desde por lo menos principios del siglo XX. La voz pandemia es la que hoy ofrece más sencillez y facilidad para denominar todo lo envuelto en estos dos años y las palabras que ha necesitado para su control. ¿Cómo expongo ante ustedes este mare magnum de palabras que he podido recoger y que confío en que ustedes puedan por lo menos darse cuenta? Primero, optaré por diferenciarlas según los diferentes ambientes en que se recogen. Diferencio entre su uso plenamente generalizado en la sociedad y las que son más propias entre las autoridades civiles y sanitarias. Luego recojo, aparte, las palabras que tienen relación con el reto que supone su tratamiento médico. Pido a los que me están ayudando que pongan la diapositiva 1, que tiene un número de palabras que son, digamos, las que corresponden al uso social en la organización de la vida bajo la nueva situación sanitaria. Encontramos primero un grupo que se refiere a la imposición de aislamiento, fundamentalmente confinamiento y las novedades desconfinamiento-desconfinar. Este aislamiento conlleva también el uso de mascarilla y todas las palabras que tienen que ver con la protección del cuerpo humano, el equipo y de protección de los médicos y de los sanitarios, el lavado y la muy utilizada últimamente burbuja, reuniones de una sola, de dos o de tres burbujas. En la diapositiva 2 verán que la burbuja en el diccionario nuestro no contempla este nuevo uso que ha sido prácticamente desde que en el otoño de 2020 se tuvo que limitar las reuniones, es decir, el número de participantes en una reunión. Y se utilizó el nombre de burbuja para no utilizar grupo de amigos o familia, de manera que en los restaurantes podía haber solamente cuatro o seis o ocho, ahora diez, personas que pertenezcan a una, a dos, a X burbujas. Es una acepción nueva. Se diferencia también entre estos mismos en la vida social, entre lo esencial y lo no esencial para bienes, para comercio, para servicios y para trabajadores fundamentalmente. ¿Son esenciales o no esenciales? Los ciudadanos se convierten en personas de riesgo, de primera línea o personas vacunadas. O también se convierten en casos. Caso probable, caso confirmado, caso primario, etc. Vamos a ver en la diapositiva 3 un ejemplo de, ejemplos de los vocablos que utilizan con preferencia las autoridades políticas y sanitarias. No son palabras que las encontramos en boca de los ciudadanos. En las siguientes voces sí que es palpable el aspecto de control que ejerce el vocabulario por su significado y por su valor impositivo. Pues no son solo alusiones, denominaciones, sino predicaciones que requieren programarse, medirse, ejecutarse. Es decir, son palabras para controlar precisamente la sociedad. Entre ellas ven, por ejemplo, el calendario de vacunación, la capacidad de contagio, el seguimiento de los contagios, el tipo de persona súper contagiador de los que nos hablaban. Distingo ahí dos voces que me han chocado, quizás porque yo no pertenezco a la tribu de los médicos. Entonces, cribaje, que es la diapositiva 4 y en la que verán precisamente lo primero en amarillo, que es lo que tiene el diccionario de términos médicos, del que me he utilizado para poderme documentar. Lo que tiene el diccionario nuestro en cuanto a cribaje, que tiene una remisión prácticamente al verbo cribar, acción y efecto de cribar, y en el verbo cribar la tercera acepción dice realizar un examen médico a un conjunto de personas para detectar una determinada enfermedad y descartar otra. Habrá que quizás hacer una propuesta más cercana a lo que se utiliza hoy, que es la que sería aplicación de pruebas sencillas para detectar de forma precoz enfermedades o alteraciones en personas asintomáticas o aparentemente sanas. Estos meses en los periódicos la voz que se lee más que cribaje, que es una palabra que entronca con todo lo que es la economía agrícola tradicional, encontramos triaje. Triaje es una palabra que tenemos en el diccionario y que hay que corregir a solicitud, además de José Manuel Blecua, en uno de los plenos últimos de la academia. Triaje viene, y de don José Antonio Pascual, que precisamente quieren que se precise su etimología. Viene como acción y efecto de triar, pero luego cuando vamos a triar es un verbo, la verdad, que no en este momento habría que considerar. Dice, la primera escoger, separar, entresacar, lo que coincide exactamente con el valor que tiene triar en catalán, triar, o trier en francés, es decir, es una palabra bien románica, pero que no se da tanto en la lengua castellana. Y luego otras tres excepciones que tienen un significado muy determinado, dicho de las abejas, dicho de una tela, o dicho de la leche. Todo gira precisamente en el mundo de la producción agrícola. Sin embargo, la palabra triaje tiene un recorrido del francés al inglés, y es del inglés desde el que yo creo, y me parece que es lo que habrá que documentar, viene a través de los hospitales y de todo el mundo médico, de manera que la definición que tiene el diccionario de términos médicos no tiene nada que ver con lo que dice el diccionario. Y, por lo tanto, sería la propuesta un método de selección y clasificación de pacientes empleado en enfermería y medicina de emergencias y desastres. Todo esto se ha escuchado con pequeñas variaciones a lo largo de estos meses. Entre el uso en España y el uso en Latinoamérica, destaco, por ejemplo, también para que veamos cómo estas palabras van todas a la una dentro del español, esta cita del periódico La Tercera, de Santiago de Chile. Dice allí, Sí, pero el año pasado tardamos tres meses en subir el cerro y ahora llegamos a lo mismo, incluso más arriba, en apenas un mes. Ahora debería quebrarse la curva. La lengua es transparente tanto para chilenos como para españoles, aunque entre las voces patrimoniales y entre las derivadas se constaten variantes entre unos y otros. Vean que a lo que nosotros llamamos popularmente el pico, ellos dicen el cerro. A lo que nosotros decimos verdaderamente bajar, ellos dicen quebrarse la curva. Sin embargo, tanto si estamos en Chile como si estamos en Madrid, entenderemos lo que quieren decir con respecto a las líneas que nos dibujan la subida y la bajada de los casos infectados. Entre las voces propiamente médicas, pongo la diapositiva 6. Son muchas entre las ya seleccionadas y ustedes ya las habrán advertido, pero todavía hay algunas más que caen dentro del vocabulario especializado de la medicina. Intentaré exponerlas siguiendo algún esquema médico y clínico. En cuanto a su relación con las siguientes categorías. En relación con la patología, es decir, con los agentes causales, la patogenia, la fisiopatología y la anatomía patológica, empiezo por lo que considero que se pueden agrupar como agentes. Virus, coronavirus, SARS-CoV-2 y el uso como virus, como se oye, de COVID-19 y COVID a secas. Encuentro también adenovirus, pero me fijo en dos palabras nuevas por derivación, infectividad, diapositiva 7. En la diapositiva 7, vean ustedes que infectividad es una palabra nueva que deriva del verbo infectar y no del adjetivo infeccioso. Tiene la base que coincide más con el verbo que no con el derivado de infeccioso, de infección. En el diccionario de términos médicos la reconoce como una palabra que nos viene ya hecha de forma abstracta del inglés, infectivity, grado de capacidad infecciosa de un microbio patógeno. Tenemos otra palabra de este mismo tipo y que van muchas veces juntas, infectividad y contagiosidad, que es la diapositiva 8. En la diapositiva 8, contagiosidad aparece en el diccionario ya como cualidad de contagioso. Este no tiene tanta novedad y no tiene sobre todo dificultad morfológica para explicarlo. Entre estas palabras también tenemos zoonosis estos últimos días, enfermedad zoonótica, cuando nos quieren explicar cómo pasó el virus de los animales al humano. En relación con la clínica, con el diagnóstico, con el pronóstico o con la terapia, son voces que atiendan a las manifestaciones de la enfermedad, desde luego síndrome, síntomas, pero me fijo en otras, anosmia, disnea, hipoxemia, hemotisis, toseca. De la palabra hipoxemia, diapositiva 9, vean que la palabra hipoxemia no está en el diccionario. Dado que hay otras palabras con hipo, pienso que la palabra hipoxemia debería estar en el diccionario y habría que hacer una propuesta que seguramente haremos dentro de algunos días. En relación con la medicina preventiva y social, es decir, lo que tiene en cuenta la epidemiología, las vacunas fundamentalmente, la prevención, los tratamientos. En español, por lo menos en los medios de comunicación, no se ha difundido tanto como, por ejemplo, en francés y en inglés, el medicamento basado en la cloroquina. No ha entrado, por lo menos, digamos, en el vocabulario corriente. Este apartado se conjunta todo en vacuna. En vacuna, bien de ADN o bien por mensajero. Tenemos ecos de ello en el diccionario de la academia. En la diapositiva 10, veremos el mensajero por mensajero, que es la vacuna, digamos, que ha irrumpido modernamente y que la tienen muy explicada en el diccionario de términos médicos y que en el diccionario de la academia aparece exclusivamente como el ARN, el ácido ribonucleico, y que se explica en una forma compleja, ARN mensajero. Exactamente pasa en la diapositiva 11 con la otra vacuna que se basa en el ácido dexocitribonucleico. Es la ficha 11, la diapositiva 11, que la ven ustedes y que tiene también mucha más explicación en el diccionario de términos médicos, pero en el diccionario no viene verdaderamente como vacuna. Es decir, que tendremos que considerarlo. Tenemos el antígeno y tenemos vacuna. Y este es uno de los vacunas. No sé si será tan popular como para poderla considerar en el diccionario. Vamos a hacer ahora un somero análisis lingüístico, porque el público que nos escucha tampoco es lingüista y tampoco quizás le interese, de los neologismos más usados, sobre todo en la valoración que se ha hecho a finales de año, de 2020. Como filóloga, tanto en el tiempo como en el gran espacio por el que se extiende nuestra lengua, puedo agruparlas por sus características lingüísticas o morfológicas. Y me circunscribo ya a una selección. A la selección que han hecho de neología, los dos observatorios de neologismos que funcionan mejor en el español. El antenario, que lo concentran en Buenos Aires, y las antenas neológicas, que las hacen en mi antigua universidad, y las promociona el Instituto Cervantes. Han recogido metódicamente estos dos, en cinco países hispanohablantes, los neologismos a lo largo de 2020. Entre cinco países, Argentina, Chile, Colombia, España y Perú. Tienen la diapositiva 12. Se distinguen entre las seleccionadas varios tipos. Primero, voces patrimoniales, que tenemos en el diccionario normalmente, distanciamiento, normalidad, barbijo, aislamiento, estallido, crisis. ¿Qué hay de novedoso para que lo recojan los observatorios de neología? La adjetivación que los especializa. De manera que eso, fundamentalmente, por ejemplo, el adjetivo social o el adjetivo sanitario o el adjetivo colectivo. Tenemos en distanciamiento social, en aislamiento social. Cinco minutos. ¿Cinco minutos? Bien. Tenemos los neologismos por derivación y composición. Tenemos de estos muchísimos, como los ven ahí, por sufijación, infectidura, por prefijación, anticuarentena, intrafamiliar, pospandemia, con elementos prefijados bastante neológicos, pero que ya constan en el diccionario, ciberpatrullaje, sociosanitario, eurozona, videollamada. Y por composición o acronimia, queda solo coronavirus, COVID-19 o COVID-19, escrito con minúsculas, COVID con grafía, que vienen impuestas, además, por convenciones internacionales de la ciencia. Entre aglicismos crudos también tenemos muchos. Chocan de estos aglicismos que aparezcan en los observatorios como neología, fundamentalmente porque se han generalizado en estos meses. Y lo que eran palabras ya conocidas, y en el flujo de vocabulario de la lengua española, sin embargo, se han utilizado más. Fíjense lo que ha sido el delivery o el streaming. Y destaco la voz hashtag, que precisamente se ha generado muchísimo con voces de la pandemia. Alguna vez se cuelan entre los neologismos cuestiones políticas de los países, vean, uribismo y paramilitarismo en Colombia y procés en España. También podemos observar algún cambio en este año y medio que llevamos en situación de pandemia. El vocabulario de la pandemia ha sufrido el análisis de la corrección política como todo lo que afecta a las relaciones sociales. Distingo en ello sobre todo el grupo distanciamiento social, que se transformó enseguida en distancia de seguridad. Se intentó distancia física, y en algún país de América se utiliza, distancia social, y el hecho de guardar una distancia medible en el espacio no es lo mismo que guardar una distancia social. Y por lo tanto en España ha triunfado la distancia de seguridad. La curva se aplana, se olvidan, se quedan en la niebla ciertas cosas como eran los aplausos, el resistiré. Se generaliza en España cosas que se utilizan en Latinoamérica de manera normal, el cuídate, cuidaos, como despedida común, ahora se utiliza muchísimo en España. Pero en estos cambios destaco las formaciones efímeras, que están en la misma diapositiva. Como ven, Infodemia es una de las que los acoge. Ha habido tantísima información que en esa información, además por todos los medios que nos llega, se ha generado coronaplauso, coronaidioma, coronabotellón, COVID, COVID divorcio, COVID dicionario, ahora con las vacunas, vacunódromo, vacunofóbico, o, por ejemplo, fiestas hechas por Zoom, zumpleaños. Como verán, estas palabras son creaciones humorísticas que dan la impresión ingenua de que la sociedad controla la terrible situación y asegura que pasará. De manera que, resumiendo, podríamos ver entre palabras patrimoniales cambios como la palabra burbuja. curioso el internacionalismo que representa la palabra triaje y que muchos españoles han conocido este año. La necesidad de la lengua de nuevos conceptos que yo he llamado pozos sin fondo porque son abstractos y de ahí se puede sacar mucho. Infectividad y contagiosidad. Voces no atendidas por el diccionario y que se pueden proponer como la hipoxemia o nuevas combinaciones que ha aproximado voces que antes no las teníamos agrupados mentalmente. El representante más llamativo de estas nuevas combinaciones es nueva normalidad. La lengua española está con buena salud y así se ha manifestado en estos largos meses. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Si para intentar proyectar las voces recogidas en el futuro hago una pequeña excursión por las hemerotecas para darme una idea de las palabras que informaron la terrible epidemia de gripe de 1918 y contrastar el cambio recojo muy diferentes tratamientos. A virus, en 1918, se le oponen bacterias y vacilos. Frente a contagios y contagiados de hoy aparecen ataques e invasiones atacados e invadidos. El oxígeno, los respiradores, los ventiladores de los primeros momentos no aparecen. Son solo algunas estufas de vapor las que ayudan en los locales cerrados a sanear un poco la respiración de los enfermos. La presencia de las autoridades sanitarias se concretaba en aquellos años en España en los bandos de gobernadores provinciales y en los alcaldes. Los ministerios cierran escuelas pero pueden hacer poco más. Observados las voces usadas en inglés, en francés, en italiano, en alemán para esta misma crisis del 20-21 nos daremos cuenta de que al menos en lo que llamamos Occidente las comunicaciones están totalmente abiertas lo que no ocurría el 11 de noviembre de 1918 en Compiègne donde se firma el armisticio de la derrota de Alemania y cuando en estos países la censura funcionaba podríamos decir que legalmente por la situación bélica. La novedad frente al vocabulario de la epidemia de gripe y de 1918 está en que ahora todos hemos sido conscientes en estos meses de una institución reguladora mundial para esta pandemia la Organización Mundial de la Salud y en el horizonte europeo la Agencia Europea de Medicamentos así como las coordinaciones de la Unión Europea y en nuestros países de las conferencias de autoridades territoriales decimos nosotros regionales. Creo que estas supradirecciones mundial, europea e intraestatal gracias también a las comunicaciones actuales caracterizan el vocabulario de la crisis sanitaria 22-21 en gran parte coincidente en las lenguas entre las que nos movemos lo que facilitará seguramente su mantenimiento en el acervo léxico del español. Muchas gracias.